Así que por fin esta semana no nos cayó nada de nieve y ahora estoy aquí trabajando en esto, me va a tomar unos días, pero en fin, poco a poquito parece que nos viene nieve otra vez el fin de semana y solamente quiero terminar esto pronto para poder dejar mis perras acá afuera sin preocuparme de que se vayan a acosar los animales o a comerse su excremento y luego se enferman, en fin, aquí vamos a estar este fin de semana y síganos, recuerden suscribirse a nuestro canal, darle un like, compartirlo con mis amigos, nos ayudaría bastante, en fin, vamos a trabajar. He estado utilizando este alambre para separar mis animales, pero he decidido que voy a poner una cerca permanente, entonces aquí está la línea. Va a estar hasta aquí donde termine el gallinero. Todo aquí, hasta donde está ya la casita. Ahí quedó todo, las puertas, no las acabamos de pintar, pero siempre sí terminamos todo. Aquí está la puerta, esta es para el jardín, falta pintarla también. Las puertas para acá para el gallinero, pero ya quedó todo, nada más hay que recoger y listo. Ahí quedó. Todos están afuera. Hasta luego voy a poner agua en su estanque para que se puedan bañar. Pero todo este espacio va a ser para ellos, y aquí va a ser para nosotros y nuestros perritos. Mira nomás. Todos felices y contentos. ¿Qué piensas, amor? ¿Te gusta? Ay, amigos, pórtense bien, no se peleen. Bye, bye.